¡Hola mis pequeños panfeninjas! Hola, ¿qué como raspar? ¿Cómo que es? ¿Raspar no es de pelo blanco? No, es Melchor Bueno, pues que como papá novia Aquí estoy infiltrado en la comagata de Reyes Nicolada Normalmente la vemos en Barcelona pero estoy hasta las narices de ver carrozas y trajes que no tienen sentido así como he dicho, vámonos a una que sea más clásica y nos hemos venido a Igualada Igualada Más chiquita, pero más mona y es famosa porque tiene muchísimos pajas que después, no sé si es durante o después, cogen escaleras y se suben a los balcones y dan los regalos a los niños Sí, hemos visto que hay algunos balcones o ventanas de casas que tienen puestas unas banderas con la F del Paje Faruk que es una tradición de la cabalgada de aquí de Igualada y otras y otras que tienen el símbolo de los tres camellitos de la cabalgada Sí, es que tendrán que subir Pero no sabemos si ya han subido o si subirán después No, sé que después o sea, todavía no han subido o después durante la cabalgada o después o después Hemos visto que las carrocitas están ya por aquí y que van preferidas como de quads o mini jeeps Sí, no sabe diferenciar entre un quad y un jeans ¿Qué más da? Son cochecitos son cochecitos y no hemos visto que tengan escaleras así que suponemos que será después Bueno, veremos veremos Pues nada, que estamos por aquí y si podemos, pues os enseñaremos las carrozas Vale Venga, hasta ahora Yo estoy aquí de incógnito porque ya no están mirando Lo que uno ya empieza a sospechar es que soy Papá Noel que he venido aquí a gipiar el próximo año Pues... estoy aquí con cuidado Para hacer la competencia ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Qué? El casino está ahí ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Se masca la tensión aquí. Se masca la tensión. ¿La tensión? La tensión. Cuidado que llega el bombardeo de caramelo. Se me ha acabado ya. No. No. Cada vez tracyra la tensión. No hables. No cabre o los findenes. No masca la tensión. Sin el coparente es TVC. LaSOUNDU Top 5. I sin el coparente es un un movimiento. No horriblemente tiene Dahinter No hay otra casa. atrás, que tienen que pasar en paralelo. Tengo los pies llenos de caramelos. Han caído un puñado a los pies. Aquí llegan los facios tirando caramelos. Protéjanse los ojos. Ya me ha dado. ¡Hala! ¡Qué puñal ha dado la mano la Peque! Ya los han cogido. No te preocupes. Hay un niño que los está repiñando. La tiran al suelo cogiéndolos todos. Es más listo. Ahí está el pazo Parú haciendo de guardia de tráfico. Mira la cantidad de caramelos que llevan ahí. Mira, mira, la elijo, la elijo. Mira. 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 Maravilloso. Pero tienen que procurar que dure para todo el recorrido. Venga, ahí está el Jeep 10 y el Jeep 11. Maravilloso. Otro puñadito Claro, claro, que tiene que llegar para atrás también Bueno, vamos a esperar a que llegue la estrella Que es muy chula, cambia de color Sí, sí, pero ahí va con el coche personalizado Está chulo Mira Kiku, ¿quieres la carta de Cabindran? Un poco antiguo el coche Bueno, un clásico Aquí llega la estrella Ya no quiero Hemos conseguido dos caramelos Más metralleta Está muy bonita Está muy bonita y cambia de color Y después de la estrella llegarán las carrozas de los reyes Pero un poquito más atrás Que ahora están lanzando más caramelos los pasos Más metralleta Y después de la estrella Tiene la estrella ¡Venga, vea que por ahí ya va a ver el choc! ¡Venga, vea que por ahí ya va a ver el choc! ¡Venga, vea! ¡Venga! ¡Venga, vea! ¡Venga! ¡Venga, vea que por ahí ya va a ver el choc! ¡Venga, vea que por ahí ya va a ver el choc! Con Quito, con ella, con la barba. Es verdad. Esa es quien la tiene más cuenta. También de verdad. Esta es la carroza de Melchor que viene en el sol. Un bifolder. Si le ponemos un bifolder es un bifolder. O un bifolder del Angelo Andrago. Depende de quien se mire. Y aquí ya da capaz. A ver, es un planeta. Pero no tengo muy claro que planeta es. La tierra no. ¿Un Peter? Si. Por la mancha que... Madre mía los reyes si que tiran. ¡Aquí! 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 ¡La más! ¡Socorro! ¡Va tanto el ojo! ¡A la tanto el ojo! A mi me da la cabeza. ¡Ay! ¡Se me roja! ¡Ay! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno, es un sistema solar en sí. Porque van todos los planetas. A ver, un caramelo. ¡Ay, caramelo! Que antes el que había cogido eso me caía al suelo. ¡Ay, sí! Bueno, y aquí llega Gaspar. Esta es la luna. No, Balthasar, perdón. Este es Balthasar. Sí, es que no sabe ni... He perdido la cuenta. He perdido la cuenta ya. Este es más tranquilo que los otros. Sí, sí, menos mal. Pero si no los tiraban a muy mala leche. ¿A mí casi? ¿A mí? O sea... Creo que se... No, Gaspar. Casi te saco uno. Me dio un trojo y en la nariz. Duele, ¿eh? Los caramelos duelen. Uy, y detrás viene un camión enorme. Sí, con los regalos. Son los regalos que reparten. Que los suben ahí en la... En las cestas. Ala, ya tengo los pies llenos de caramelos otra vez. Es que hay unos que tiran a los pies para que no... Gas. Y hay unos que tiran de mala leche. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y aquí llegan los regalos que van a ir... ¡Ah, es verdad! Aquí llega la comitiva de los regalos que van a ir... Repartiendo por las escaleras. ¡Oh! ¡Qué chulo! Esto lo reparten en las escaleras después. Al final es después. Sí, es después entonces. Y aquí pues el trailer este... Pues llevará todos los regalos. Sí, está muy bien eso de que vayan por casa. Por casa, por casa. Está chulo eso, sí. Ah, también, ¿el camión también tiran caramelos? Sí. Madre mía. Eso es la delicia. No es un camión cualquiera. Pero voy a coger unos caramelos del suelo. A ver. Ya. 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 Son regalos reales. Son regalos reales que van a los niños, ¿de verdad? Sí, sí. Son regalos reales. Lo suben con las escaleras. Es la tradición de aquí. Suben con las escaleras. Son regalos reales. A ver. Los caramelos son... Pero... Más dilucionables. Sí, sí. Y detrás del camión. Ah, pues el camión va vacío. Nos han engañado. Los llevan ya, los han sacado. Los llevan ya, están aquí. Y todos estos son los que se embargaran en subir con las escaleras, escaleras a mano, ¿eh? Ah, pues en igual las escaleras están dentro del camión. Pues sí, seguramente. ¡Madre mía! Esto... ¿Faruk cómo es que vuelve a estar aquí? Si estaba delante lo hemos visto pasar en el coche. De parte que hay muchas casas, ¿eh? Esto es magia. Que Faruk estaba aquí, pero es que al final estaba delante del coche. Y ahora estaba aquí. Esto... ¿Cómo lo ha hecho? Anda, mira. Un albino. Un paja albino. Ostras, tú. Pues va a ser verdad lo de los miles, ¿eh? Claro, es que por eso es que necesitan repartir. Si no estarían toda la noche repartiendo, si fueran solamente dos o tres, cariño. Si no lo pueden repartir. Madre mía, cuantísimos pajes. Y siguen llegando, ¿eh? Esto ya no tienen caramelo. Mira, esto ya no tienen caramelo. Ya se puede ir desfersándola junto. Esto es el de la costa a subir a las estrellas. Está un poco el poder de venir. Seguen llegando. ¿Seguen llegando? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. ¡Venga, saluditos para YouTube! ¡Vamos! No, 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 sigue, 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 preguntaréis por qué son todos, están todos, bueno, así no, así no se ve, es camuflaje, es camuflaje, es más difícil ver cuando reparte, a ver, el color de riqui riqui que llevan en las vestiduras, no, esto ya lo comunico al ayuntamiento y es para que todo fuera igual, pues hemos visto lo que iba a pintar de blanco, bueno, porque también hay albino, sí, sí, espérate que hay más por aquí todavía, es verdad, hay otro camión ahí, es verdad, hay otro camión, no, pero está agachada, pero con un lugar igual, igual, que ahora están los peques, gateando por el suelo, buscando caramelo, como si fueran setas, que bueno, ya se paran, hacen fotos y por ahí llegan un montón más de peques, y otro camión, y más pajes, no, para, o sea, o sea, aquí lleva más de mil, claro, tú piensas que la cantidad de gente que se van a aquí, o sea, me falta un patopón, es una tradición, por ahí va otro albino, bueno, eso no tiene que ser muy bonita, llevan escaleras de abajo y suben a los balcones, pasa que claro, hacerlo todo rápido, tiene que ser muchísimo, claro, la gente ya está, se pone en medio y demás, para hacerse fotos, para hacerse fotos, recoger caramelo que hayan quedado por ahí en medio, ahí llega un trailer, porque será que cierre la comitiva, ahora sí, ahora sí, bueno, 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 pues ya está, ya se acabó la, bueno, toma, pero hasta la mala leche, si, así que bueno, pues nada, están ya, lo que decía al principio, es que no sabíamos irse antes o después, no, pues resulta que es, cuando acaba la cabalgata, todos esos pages, todos esos pages que hemos visto, son estas, son escaleras de mano, vale, y suben arriba, y te dan el regalo, está muy bien, y, lo que pasa es, claro, como todos los niños están aquí, menos los que están ya, ahora se irán todos los niños para casa, y cuando termina la cabalgata, es cuando hacen el reparto, está muy bien la cosa, la cuestión es, supongo que habrá un, no sé si, tienen que dejar algo para los reyes, un número o algo, bueno, pues nada chiquitines, pues hemos visto, la cabalgata de Reyes, de Igualada, nosotros no somos de aquí, pero, nos hemos venido, Igualada está, a unos, 60 kilómetros de, más o menos, de Barcelona, de Barcelona, pero es muy rápido porque, es todo, coges la, la, la siete, y quieres para allá, o sea, y justamente está al lado de, la salida de la, de la siete, bueno, a ver, quieren ir que lo busquen por Google Maps, que aquí no, está muy al lado, no somos, un, un, un día turístico, de Google Maps. Bueno, pues eso, un besete, un abrazo, y me voy con mi ojo dolorido, voy a reclamarle al rey, que me, que me dé algún regalo, que me achaco un ojo, me cago en la mano, o sea, sí, voy a ver si, voy a ver si consigo, agarra piñarla con un regalo. Adiós.